¡1, 2, 3, empezar! DJ Nelson, vamos a ir a tomar ¡Bien guay! Y mencionar, niños, nunca también ¡buoy! Te quiero saber Si cuando hacése el ritmo Tú quieres bailar Una vez nuestro implied sense sin salir Pero por favor Dime te ¿Tú quieres bailar conmigo? Para tocarme mi sexy body Tú sabes verdad que aquí te cantas de un baile Y tú te cantas aquella boca de un boy Te quiero satisfacer y tu cuerpo entremecer Para que comprendas que siempre seré tu girl Muchas mujeres siempre en la discota de ti Pero los bellas no saben que eres para mí Que tú eres el manjo, que quiero perrearlo Yo a mí deja que se me ha grabado No quiero saber si mandas que ese ritmo Tú quieres bailar, me lo dijo para mi sexy body Pero por favor, dime que tú quieres bailar contigo Para tocarme mi sexy body Como dices, trap, 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 como dices Trap, 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 como dices Trap, 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 como dices Trap, 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 trap Trap, 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 Tanto que te pienso siempre Me duerme en tu albón No, no, no Todo lo que quiero es amarte Lo que quiero es amarte Y es que tú quieres Y la mujer en la dice Te quiero Si tú no estás tan solo Se ve sincero No sé que quiero, pero Capi Si tú no estás tan solo Se ve sincero Dígame, yo puedo Quiero saber si tú piensas en mí Como al día que no vivo Cuando ya te prometí Cuando besas te miras Me necesito reír Y me dijiste así conmigo Venga, no quiero esperar No me hagas rogar No me dejes sola Te voy a besar Y no lo habrá Que vamos contigo Y con Tú eres Tú eres Tú eres Pero siempre Tanto que te pienso, baby Me duerme en tu albón No, no, no Yo creo que quiero es amarte Y es que tú quieres Y la mujer en la dice Y la mujer en la dice Yo creo que quiero es amarte Si tú no estás tan solo Se ve sincero Tú sabes que quiero Se ve sincero Y la mujer en la dice Y la mujer en la dice Se ve sincero Con la mano, señores. Y dice, oh oh, oh oh, y dice, oh oh, como dice, oh oh, como dice, oh oh, dice Guayaquil, oh oh, que dice Guayaquil, oh oh, que dice Guayaquil, oh oh, como me llamo yo. Como me llamo yo, como me llamo yo, a mí me dicen la diva, la potra y mucho me conoce como la caballota, la potra y mucho me conoce como la caballota, como me llamo yo, como me llamo yo. Y a mí me dicen la diva, la potra y mucho me conoce como la caballota, me dicen la diva, la potra y mucho me conoce como la caballota. Muchos me conocen Muchos me conocen Que aquí me conocen Como me me dicen Como me me dicen Dale bajito, dale bajito Dile que bailando está como así Dile que esta noche Tú me vas Cuéntale Me llaman la diva reina del reggae Cuéntale Alza la mano y canta otra vez Cuéntale Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que ella Cuéntale que te tengo loca Cuéntale que no te bote Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que ella Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que yo no te bote Esa canción no es mía Pero me queda mejor que a Don Juan Me queda muy bueno